Ok, sé que mi pelo está hecho un desastre, también mi cuarto y mi vida, excepto el lindo cartel que está aquí atrás, ¿vale? Si quieres hacerle caso, deberías hacerle caso, ¿vale? Acabo de adquirir otra cosa que yo sé que me va a encantar, ¿vale? Este, creo que me estoy haciendo adicto en este tema, pero chequense, déjenme conectarlo aquí Miren nada más ¡Aaah! Miren nada más esto, una tirita de LEDs, papi Ya no más Pero, tengo un complejo de dónde ponerla, ¿vale? Le da buena luz Podría ponerla aquí, así, y que ilumine también junto con la otra lámpara de LEDs O podría ponerla por allá, específicamente aquí arriba Para que me alumbre ahí cuando estoy trabajando o cosas así, no sé Aún tengo ese dilema, chavos Pero, pues esto fue lo que compré Bueno, no lo compré, de hecho Este, mi tío me lo regaló Pero miren nada más qué preciosura Pues bueno chicos, ya es otro día Y finalmente decidí colocar la lámpara ahí ¿Vale? Ahí en la pared Y vi que da una muy buena iluminación Por ejemplo, si yo prendo aquí ¿Vieron? Y también conecto esta O sea, aquí la luz ya está muy buena Entonces, ahorita voy a grabar unos videos Chance aquí ya con las dos iluminaciones Con esa y esa Y bueno, la lámpara de siempre Para ver qué tal se ve Yo creo que la calidad aquí, pues sí, la verdad se aumenta bastante Ahorita ando haciendo tarea Tengo que entregar dos proyectos finales Este ensayo Estudiar para exámenes Y quién sabe qué más cosas tenemos que hacer Pero pues obviamente vamos a ver Qué más hacemos en este mini video Ahí me están viendo ya con las dos iluminaciones La neta me gustó Yo creo que así se va a ver muy bien Se va a ver muy bien en los videos ¿Ok? Pero let's go Recuerdan el video de cuando les presenté mi coche Pues bueno, hoy voy a ir con mi señor padre A un taller mecánico Hoy y mañana en la mañana Este, vamos a ir a ver qué le hacemos al coche Le van a hacer una anillada Creo que le van a dar el balanceo Y un chingo de cosas más Así que pues bueno, vámonos Ahí vamos a ver qué encontramos, chicos Let's go Ya llegamos, miren, en medio de la carretera En medio de la nada Esta es la carretera Guanajuato Silao, es la libre Y aquí está Acá está El bonito coche No nomás El bonito coche El bonito coche El bonito coche El bonito coche Bueno chicos realmente espero que les haya gustado este mini video No se que mini video sea Pero es antes del 90 De eso estoy seguro Pero bueno espero que les haya gustado Ahorita son las 11.58 de la noche Ya casi me voy a dormir Solo voy a cenar algo y ya Pero estuve limpiando y les quería dar un consejo Si ustedes son como yo De que por ejemplo están Piden un paquete por internet Y tiran la bolsa donde venía el paquete Si la tiran tal cual en la basura Eso está totalmente mal Porque como sabemos en los papeles viene nuestra dirección Y he encontrado muchos casos De personas que se dedican Específicamente a buscar en la basura Todo este tipo de cosas Direcciones, estados de cuentas Y todo ese desarrollo Para dar contigo y de alguna manera robarte Cosas así Así que es importante primero Romper todas estas y ahora si tirarlas a la basura Es el consejo de hoy Espero que lo apliquen Y que no nos la apliquen a nosotros Cuídense mucho y nos andamos viendo en próximos videos Bye bye